Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que ya lo nuestro terminó, perdón si llego a molestar, pero no puedo acostumbrarme. A despertar tan solo, a dormir sin mirarte, sé que ya no soy parte de ti, y aunque me duela tengo que empezar a olvidarte. Me muero en el intento. Amén. 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 Amén.